¡Suscríbete! Y claro, he tardado tres horas en verlo Parece ser Que puede estar muy interesante La canción así, muy en plan Vamos a ver A ver qué tal J.D. siempre con sus estilismos Pero saben muy guapos todos J.D. siempre con sus estilismos J.D. siempre con sus estilismos Me marean un poco los planos así en plan Porque los quiero ver todo el rato Y es como ¡No! Ah, Daizun Los estilismos de J.D. me matan de verdad Hostia, esto es lo que yo había leído por ahí J.D. cantando y no rapeando Me encanta Qué guapo Qué guapo, tío P ¿Por qué se va la milia? Ay, me gusta mucho la canción Ay, qué chulo Dios Voy a llorar y todo Qué guapo Qué guapo, J.D. por Dios Madre mía, si es que están todos guapos, colega Ay, pero es muy bonita Me gusta mucho Me gusta mucho, mucho la canción Se me está No lo, vosotros no lo veis Pero se me está poniendo la piel de gallina Te lo juro Vamos, es que me está dando un escalofrito O sea, se me están poniendo los pelos como escarpias O sea, se me está poniendo la piel Lo único que no me gusta es que salga Tía Upi tampoco en los vídeos, ¿por qué? Por favor, necesito ver la cara que se va a ir A la Mili Dos años, por Dios Odio a los coreanos por eso Ay, otra vez Ah, también rapean Oh, qué guapo Ay, qué guapo Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo Por Dios Ay Oh ¿Por qué sale llorando? Ay, madre mía Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo, muchísimo esta canción Mucho, 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 mucho Y Tía Upi sale súper bonito O sea, por favor, me encanta, me encanta No entiendo por qué sale llorando al final Y hace que yo se me salte una lágrima Porque no, 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 no Pero me gusta mucho la canción Ay, qué tonto parezco Me gusta mucho la canción Mucho, mucho, mucho Muy bonito, me encanta Oh, Dios Dejad por aquí vuestros comentarios Porque yo estoy Oh, que la pienso ver 500 veces No, lo siguiente O sea, es que ya Me voy a comprar el álbum Para ayer Más o menos Y pues nada No sé Que es que me encanta La otra canción me gusta mucho Pero esta me súper encanta O sea, esta me encanta Me flipa Y Y no sé Dejadme vuestros comentarios Si habéis visto Bueno, dejadnos a todas Pero bueno A mí Porque he hecho el vídeo Todas y todos Que también está mal O es que se me olvida Dejadnos vuestros comentarios Por aquí Abajo De qué os ha parecido la canción Y todo esto Y nos vemos en próximos vídeos Que subiremos ya mismito Adiós